Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Y en ese mar nos movemos, y vos sacás discos, ya que estás, de paso. No, entre todo ese maremoto de sentimientos y de cuestiones y de datas, te tirás un disco nuevo, que bueno, tiene que ver con esto también, ¿no? Hablo un poco de sobrevivir. A ver, el otro día también hablaba con Sergito, y son cosas que quizás nosotros ya hablamos desde los años 80, ¿entendés? De las épocas del punk, de los 80. Muchas cosas que hablábamos, que cuestionábamos en las letras, que entre comillas sabíamos, ¿entendés? Pero esto que está pasando ahora es como que, no sé, no deja de sorprender. Claro, y cada estirada, ¿no? O sea, cada cosa la vivís como, no podés creer. ¿Cuándo 15 días más? Y si espero, Laku, y 15 días más. ¿Vos qué piensas? No, a mi opinión no importa poco. Yo lo que quiero es preservar la salud de la gente. No sé de qué manera, desconozco las cuestiones más, digamos, más profundas, pero es como que no, no, la verdad que no tenía esa información, por ejemplo, este caso particular que decís, desconocía que había este tipo de cuestiones. Bueno, pero me imagino que tenés un montón de otra información. Sí, sí, estamos acá igual, no tanto, pero a mí en lo personal, si me preguntas... Sí, sí, está bien, sí, claro. El oficio tira. A mí si me... Si me preguntas a mí... Bueno, ahora te doy vuelta, te pregunto a vos, ¿vos qué decís? ¿La cuarentena está bien o mal? No, me parece que a mí viendo las... Lo que pasa es que, bueno, si las cifras no son reales... Un cuadradito que dice bien y el otro mal, ¿dónde ponés? No, yo creo que está bien, yo creo que está bien. Creo que está bien. Así, blanco y negro está bien. Pero solo porque, ¿sabés por qué? Solo porque no sabría, digamos, ok, está mal, bueno, ¿qué hubieras hecho? Bueno, ¿y qué pasa si mañana hay 5.000 contagios por día? ¿Qué haces? Bueno, ahí empieza la... Ahí tengo más dudas en ese lado, que el lado de yo, ante la duda, soy cagón. Entonces voy con él. Pero eso es lógica pura, o sea... Ese es el punto. Te vas a proteger, está bien. Sería una locura arriesgarte. Claro. Hacer una ruleta rusa. Ahí es donde te digo, ¿no? No tengo tanta data para parármela enfrente y defendértela. Pero entiendo, entiendo perfecto lo que decís. Y lo peor es que, digamos, es que es probable y que tiene dejos de verdad. Con lo cual sería muy triste si fuera toda una cuestión a la cual estamos sometidos. Simplemente por antojos o por cuestiones de negocios. No lo sé. Espero que no, francamente. Pero no para llevarte la contra, sino porque sería, la verdad que sería muy triste. Qué poco poder de decisión tenemos sobre las cuestiones. Ahí está. Eso sería, yo creo que ese sería el punto de la charla. Ya está. No, no, no. Qué triste, boludo. Tenemos que obedecer. Hay que obedecer. ¿Sí o no? Qué feo, claro. Sí, bueno, sí. Hay que obedecer. A gran escala, sí. A gran escala, sí. Sí. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Ponelo. Acá nosotros somos doctores. Entonces, como vos decís, no lo sabemos. Y podemos, a ver, tampoco somos boludos. Podemos ver un montón de informaciones que están, no todos dicen lo mismo. Entonces, pero como no somos boludos, decimos, no, pará, por las dudas, es mejor la cuarentena. ¿Sí o no? Como vos bien dijiste. Pero vos pones un científico que te dice, por ejemplo, el barbijo. El barbijo es malo. Y te lo explica científicamente con cosas irrefutables. Empíricas. Perfecto. Y de otro lado, pones otro que te dice, el barbijo es bueno. Claro. Sí, particularmente el barbijo. Sí, 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 es verdad, es verdad. No, pero ahí, bueno, pero. Yo creo que lo que pasa es que la ciencia también tiene sus dudas. O no, siempre están fundadas en negocios atrás, sentís vos. ¿No puede haber dos corrientes médicas? Sí, pienso que sí. Pienso que sí. Porque sería, a mí me encantaría también, ¿eh? Viste que, pero vos mismo te habrá pasado que vas a consultar por cualquier cosa al médico. Che, tengo un hongo en el pie. Mirá, acá lo tengo. El tipo te dice, no, no, eso hay que operarlo. Porque eso, no sé qué. Entonces vos vas a otro. Porque si no voy a operar por un hongo en un pie. Está loco este tipo. Vas a otro. Dice, no, no le desbolas, se te va solo. Escucha, Rulín, te lo resumo. Te lo resumo. Después vos tirás tu final. Que veo que estás muy enfocado. Yo soy muy encargado. Eso me gusta. Y después, si querés, cambiamos de tema. Dale, me encanta. Te lo resumo todo. Bueno, Argentina obedece a la Organización Mundial de la Salud. Punto final. ¿Se entiende? Y no se discute lo que dice esa organización. Ese es nuestro país. ¿Sí o no? Sí. Eso no me lo puedes negar. Lo que dice esa organización, Argentina lo hace. No importa que un científico diga esto o que otro científico diga lo otro. Punto y aparte. Sí. Y eso es lo que a mí no me gusta. Ok. Que no se plantea, por lo menos, a discutir la cuestión. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud es como la FIFA, ¿no? Es como un ente que uno no discute, pero que es polémico. Claro. Pero uno, bueno, como es multinacional y todo mundial, y yo qué sé, y la salud, uno debería... Pero bueno, sí. Está bien. Coincido. Escuchame. Bueno, la gente está explotada, ¿no? Si empezamos a leer lo que dijeron, lo dejamos ahí. Sí, pero muchos hablan de... Qué bueno que... Fidel, gracias por decirnos la verdad, gracias por iluminarnos. Están todos por ahí. Es la ciencia que avanza, es la que tiene presupuesto, por la medicina no es una ciencia exacta. Bueno, ahí comparten. Hay un montón de gente. El pie es igual que el rasta. Es una oveja del rebaño. Hay mucho de esto, ¿eh? El rebaño, la oveja, puede ser. Sí. Bueno, espectacular. Bueno, gracias. Y todos los que están ahí opinando. Bueno, Fidel, escúchame. ¿Tenés canciones nuevas? ¿Hay disco nuevo? ¿No? Que habla de sobrevivir. Pará, también decías antes que sobrevivir no es una cuestión nueva para vos. Desde los muertos hasta acá, todo el tiempo hablamos de eso, ¿no? El punk y todo. Pero en este disco en particular te enfocaste ahí, en esa palabra y en ese concepto. Parece una profecía. Ahora parece como que... Claro, contame eso. ¿Cuánto hace que ibas a sacar este disco? Hace dos años que estoy haciendo el disco. Mirá. Mirá cómo te lo guardaste. Porque al momento es justo. No, yo lo que vos sabés, no, no. A ver, el músico es ansioso. Sí, obvio. Que la canción salga ya. ¿Dos años tiene? ¿Las canciones estas? Sí, bueno. Algunas tienen dos años, otras un año y medio, un año, medio año. A medida que tú ibas construyendo como una casa, ¿viste? Y por muchos motivos tardó mucho en salir el disco, ¿entendés? Y recién, el disco se llama Tiempo de Supervivencia y salió justo en este momento. Está bien, no es la primera vez que vivimos Survival Times. No, pero este es. Ah, este es. Parece a propósito, sí, sí, sí. Pero bueno, es un disco que estuve casi dos años desde que empecé hasta que salió hace dos días. Impresionante, mirá. Qué loco, ¿no? ¿Cómo fue la interna, la cocina de cuándo lo sacamos y demás? Viendo que se venía esto y todo, ¿estuvo la especulación? ¿Lo sacamos, lo guardamos? No, no, ya estaban más o menos los tiempos, digamos, pautados. Se pudieron retrasar un poquito por H por B, pero estaban los tiempos pautados y salió... Salió cuando iba a salir. Cuando iba a salir, sí, sí. Digamos que la cuarentena nos chocó en el medio y bueno, el disc salió el video de Money Taxi y después ya estaba planeado que iba a salir el disco y así pasó. Claro. Pero, no, Rulín, este disco, a ver, la música es música, no le pongamos apellido según el estilo, ¿sí o no? Nosotros lo sabemos muy bien porque de cada estilo de música a nosotros nos gusta, una canción nos gusta y otra no nos gusta. ¿Sí o no? Siempre. Es así. Yo creo que la música es así. Pero, para los que les gusta la música de Jamaica, el reggae y todos sus derivados, creo que este es uno de los discos que más les va a gustar porque está, bueno, todo grabado en Jamaica, con todos los músicos de Jamaica, mezclado, todo en Kingston, Trench Town. Ah, por eso suena así, mirá. No tenía esa data de que era tan Jamaica. Sí, sí, sí. Todo, mirá. Todos músicos de Jamaica, todo mezclado, grabado, 10 canciones en el barrio donde creció Bob Marley en Kingston. Mirá, es la que me puse hoy. Tres. Mirá. Donde creció, bueno, Bob Marley, Trench, Woody Wilde y un Montoya. Porque ese barrio es una cuna muy importante. Claro. Que es increíble eso para el movimiento. Porque, claro, realmente es un barrio. Ah, bueno, después se pierde a todo Jamaica, pero es ahí, es el núcleo, ¿no? De la energía. Sí, sí, es un barrio. Es un barrio por la gente. Yo creo que donde creció, donde se hizo, es un barrio. O sea, sería un barrio, un barrio. Un barrio. Un barrio, pará. Sí, sí, sí. Hoy estaría blindado. Si fuera de acá, estaría blindado. No, no sé. Es un barrio. Es un barrio muy bonito. Bueno. ¿Qué sé si en Loche estar ahí, estar haciendo música ahí? ¿Cómo lo hace? ¿Se percibe realmente que hay una energía ahí que no hay en otro lado? Sí, sí, sí. Bueno, sí, se percibe la energía. Cuando escuchas a los músicos tocan, también se percibe la energía. Vos sabés que el reggae se hace, creo que en todos los países. Se dejaron la vida rota. Pero, en Trenchdown, que da ese estilo de tocarlo, esa situación, que claro, que lo hace único. Y que yo creo que eso que se emberezo a todos nosotros desde el día uno, escuchamos el reggae. Y se fueron los amigos del campeón. Y en él, en él, en él, en él. Entonces, bueno. Diez canciones están grabadas de la impresión. Y dos canciones que las grabé en otro barrio de Instagram, en el estilo de Bobby, que hace más o menos unos 15 días. Y él acaba de irse. Así que, quedaron con ese tema, para mí, es un posto. Es un clasico. Tienes un productor de un legendario de Jamaica, donde han pasado con todo en la escena y te deja tirado. Y ahora que estás en el mercado de usado, el negocio te deja casi desahuciado. Y de ahí han sacado, que han pasado con los artistas y han sacado un montón de éxito. Entonces, para mí, siempre fue como uno de los tantos sueños ir a grabar con él, ir a grabar con él. Y bueno, en este disco hay dos temas. Que los grabamos y los produjo el estilo. Mirá qué está ahí, mirá, en este disco. Mirá, 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 mirá